y que pastelería bienvenidos a un nuevo video bienvenidos a la nueva serie del canal bienvenidos hoy a days gone vale va a ser el próximo walkthrough que veáis en el canal claro es que claro estoy diciendo esto grabó esto a 20 de agosto igual lo veis en 2021 y va en serio igual lo veis en 2021 porque tengo ahora mismo creo que son tres series completas grabadas el juego de los vengadores que sale septiembre está el crash bandico 4 que sale en octubre entonces igual veis esto en 2021 pero yo estoy grabando 20 de agosto y bueno pues es un juego que tengo desde hace no hace mucho era un mes mes y medio más o menos que compré el juego y por fin pues tengo tiempo de empezarlo a ver el juego va de que no sé muy bien de qué va creo que es de supervivencia no creo que es un poco apocalíptico no con zombies y tal creo que va un poco de eso el juego y bueno pues vamos a darle fuerte no voy a jugar al normal estoy viendo que hay muchísimas dificultades diferentes voy a jugar al normal no quiero jugar aquí para ser el mejor jugando a este juego simplemente quiero pues jugarlo ver la historia y pasarlo bien no si escucháis un avión no es un avión es mi play no es un avión despegando no 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 es es mi play que bueno que suena que suena suena más de lo que debería bien vamos a enseñar algo de historia o empiezo yo a jugar no me parece que están enseñando voy a silenciarme si voy a ver si puedo poner subtítulos subtítulos activar ahora mejor como está ser una chiquilla una puñetera chiquilla con una puñetera navaja ayúdeme vamos otra turba no nos conviene estar aquí cuando tenemos que llegar al tejado hacer señas a un helicóptero necesitamos ayudarle a la venerita que le ha pasado ella no está como lo que coño sea que pasa ahí fuera la han apuñalado no puedo llevarme más si no la llevamos a un hospital ella se va a morir ya no hay hospitales como que ya no hay hospitales tenis a médicos tiendas hospitales de campaña mira solo soy un estudiante vale me han obligado a esto no tendría ni que hablar vale joder solo tengo sitio para dos vale dos que solo tienes sitio para dos pesamos demasiado vale solo puedo llevar a dos a dos vamos ayúdame vamos vamos cariño no pasa nada todo va a salir bien lo tengo vuelvo enseguida vale vamos tenemos que subirla hay que subir al helicóptero lo he escuchado ahí solo hay sitio para dos ven ve con ella estaré bien oye he pasado por mierdas peores vale si es verdad donde vais que donde donde campamento oeste de free finger jack no busser no va a conseguir salir de aquí se ve yo quiero dar vuelta vienes no joder que lo has hecho joder ¡OJO! Bueno, parece que aquí es donde empieza todo, ¿no? Es el momento donde empiezan a aparecer los zombies, ¿no? Creo. Al menos eso parece. Han venido helicópteros de rescate, cosa que no suele suceder... No recuerdo yo ningún juego así apocalíptico en el que aparezcan helicópteros de rescate al comienzo. Pero bueno, aquí sí. Y se ha llevado a la chica esta. Dos años después, joder. Casi nada, ¿eh? Menudos altos temporales, si nada, vamos a empezar. Dos años después de que haya comenzado el apocalipsis. Se haya desatado la locura. Vamos a ver qué pasa aquí. ¡Lo perdimos! No puede andar lejos. Un momento, para el motor. Mierda, está viva. Álvarez. 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 ¿Qué ha pasado aquí? ¿Quién ha hecho esto? ¿Han sido los R.I.P.? Líón. ¿Lo ha ido? ¿Qué te fuere, Líón? ¡Vamos! ¡Ojo que son pies aquí! Vale, no puedo andar lejos, mi son de la historia Persiga a Leon Vale, bueno, vemos que estos dos Evidentemente han sobrevivido ¿Cuánto hemos usado X para usar el nitro? ¡Chau, tenemos nitro y todo, pero bueno! Vale, vale, vale Bueno, la montada del juego, creo que es este Que estoy manejando yo ahora O con la moto Está disparando Sí, lo he visto ¡Hostias! ¡Uf, uf, uf, uf! El manejo de la moto Se mueve muchísimo el monto Vale, de momento creo que solo tengo Solo tengo que seguir Venga, ha hablado algo de los R.I.P Será un grupo así Que lo esté liando Y hemos leído también En el cartel algo de Freakers, ¿no? No sé si será otro grupo No sé si esta gente será los Freakers esos Tío, la moto Tiene un manejo que no me gusta demasiado Tengo que decir que es un manejo Que no me mola demasiado Es como muy, muy brusco Creo que va a hacer movimientos más Más suaves por el mundo Que, tío, uf Se mueve muchísimo Mira, mira, mira Tío, es que Se mueve muchísimo, tío ¡Joder, puta! ¿Te has dado? Sí, el shock Porque para, para Se ha bajado de la moto Ojo A ver, a ver Cúbreme Voy detrás de ti Se fue por allí Vamos Ojo Ojo Nos lo puliremos rápido Misión de la historia Joder, me encantan los números de las misiones Redactoria Pulsa R3 para activar la visión de supervivencia Que revelará pistas y otra información Sobre tus alrededores Vale, esto es una característica Que vemos en muchos juegos Estoy viendo el mapa ¿Qué es esto blanco que hay en el mapa? ¿Veis eso blanco que se ve en el mapa? Ah, espérate Igual es el camino, ¿no? Sí, parece que es el camino Vale, vale, vale Rastreo pistas Mientras usa la visión de supervivencia Al mando inalámbrico Dos de esos cuatro Vibrará si la cámara está orientada A la dirección de una pista Seguro la distancia que te separe de ella La intensidad de la vibración Aumentará o disminuirá Vale, parece que esto hace bastante uso de Mira, por aquí me vibra más ¿Qué hago? Ah, hay que acercarse Usted, mira, y vemos un flashback, ¿eh? ¿Puedo correr? Sí ¿Y tú dónde coño has aprendido a rastrear? De crío iba a cajar ciervos con mi viejo Acababa rastreándonos durante kilómetros Bueno, pues muy bien Yo soy Dicon, ¿no? Dicon Vale, y este hombre es... Bucer Uf, no me he quedado con el nombre Sí, sí, Bucer Ojo, ¿eh? No he ido por aquí Vale, abajo a la izquierda vemos 73 de salud, ¿eh? Lo de arriba azul, eh... Lo de arriba azul no sé qué será No va a llegar lejos, vamos Hay que ir por aquí, ¿no? Sí Eh, lo de azul encima de la salud no sé qué será Y lo de abajo serán motipines y eso Registrar Desangrarse es una forma jodida de morir Es lento Duele un montón Pero supongo que tú ya lo sabes, ¿no, Leon? Cuando la encontramos, cabronazo No iba a malgastar una bala, no en ella Esperad para el carro un momento ¿Dónde está el alijo, Leon? Si nos lo cuentas A diferencia de ti, te prometo que será rápido No creo que vayas a sufrir por mucho tiempo Leon Verás, tienes un problemilla Pueden oler la sangre Desde donde están ¿Qué crees que se siente? ¿Eh? Que te despedacen Y te devoren vivo Creo que va a averiguarlo ¿Qué hacemos? Adiós, Leon No, esperad Vale, vale No os vayáis Lo tengo aquí mismo Toma ¿Dónde? En el cementerio Está en el viejo cementerio Gracias Pero dijiste Hazlo No me dejes aquí, tío Hazlo Hazlo Puto mentiroso Hazlo Hazlo Toc va a necesitar algo a cambio Pues uno menos Perfecto, tío No queremos dejar a nadie a los engendros Ni siquiera un desecho A los engendros lo llama A los engendros entiendo yo que son zombies Que no No es aquí nada súper espectacular Mira, tenemos el punto marcado allí Me gusta eso Me gusta el punto marcado Si no es mapa Visible Bien Eh, pues eso Han hecho lo que tenían que hacer A ver Mira, aquí tenemos un Esterilizador Vale Aquí hay algo más Vale, para abrir la rueda de supervivencia Vale, arma principal Categoría de distracciones Arma especial Categoría trampas Arma de mano Categoría de rojadizos Arma cuerpo a cuerpo Cuchillo por la boca Vale Y aquí categoría médica Que supongo que podré hacer Ahora tengo que presionar así Y puedo hacer vendas Vale ¿Y ahora puedo usarla? Vale, es un poco como en de las sofás Cuando veíamos Ah, mira, mira La barra esta es de resistencia Vale Esto es sprintar No lo de antes Espérate, espérate No, no, no No quería abandonar la zona de misión Que simplemente me he equivocado Vale, sí Bueno, es como un alcohólitra Pues no en de las sofás No, necesitamos los créditos Hay que aprovisionarse Sí Vale Pero no quiero pasar la noche fuera Vale, lo que pasa es Uf No sé si podría aumentar la resistencia De alguna forma O la recuperación de la resistencia Ostias Tengo que poner la forma Sí, sí Estaba un poco Un poco tieso, eh Yo habría aguantado A buen ritmo Todo es en raro Voy a ver si podemos aprovechar Algo de la moto de Leon No Putada Hijo de puta Supongo que eso es gasofa No sé que te hayas meado Es una bomba de gasolina Leon Le ha pegado un tiro a mi goma ¿Podemos apañar algo con su moto? No, nada Mira Volvamos al monte O'Liri Salimos por la mañana Buscamos piezas Y volvemos a por tu moto No Tengo una idea mejor ¿Por qué no terminamos Ya que estamos fuera? ¿Qué? Bueno Crazy Willis no está lejos de aquí Podemos ir para allá ¿Estás seguro? Ya íbamos a cazar esta noche Crazy Willis Es un sitio tan bueno como otro Sí Vale 33% presidiendo a Leon Historia actualizada ¿Qué quiere? ¿Qué es eso? Eh, eh, eh Hemos salvo aquí Vale, vale Mapa más objetivos Desliza a la derecha O pulsa R1 Para ver el mapa Selecciona entre los objetivos disponibles Y realiza un seguimiento De las actividades completadas Eh, eh Desliza hacia abajo O pulsa R1 Para ver las habilidades Entre las categorías de semejara Encontramos cuerpo a cuerpo Distancia y supervivencia Vale, tenemos algo de habilidades Interesante Y menús de inventario Inventario diferentes, ¿no? Desliza a la izquierda O pulsa R1 Para ver el inventario Consigue información sobre equipo Colaboraciones, ministros Y materiales ¿Vale? Desliza hacia arriba O pulsa R1 Para ver las historias Podrás ver las historias activas El progreso de cada una Los trofeos Y los artículos Me parece que hay Diferentes historias Diferentes caminos Supongo que habrá uno Que será el principal Y después será Lo secundario Digo yo Vale, navegación opcional Pulsar el menú Para abrir o cerrar los menús Puedes deslizar O pulsar L1 O R1 Para navegar Por los menús principales Vale Vale, no sé si Nos vemos así en el menú Vamos al cementerio A echarlo Sí Pero despediré ¿Cómo se entra el menú? Vale Vamos a ver Eh Ah, vale, vale, vale Que tengo que darle En una direc... Vale Vale, tengo que darle En la dirección Vale, vale, vale No es que pulsando Entre aquí Vale, vale, vale Vale Historia Mira, tenemos esto Activas Persiguiendo a León Historias adicionales 33% ¿Qué quiere decir eso? Pues no sé qué quiere decir Pero parece ya como completa ¿O qué? Bueno, no Esto pone que está activo Esto pone que está activo Que llevamos un 33% De esta misión Vale Y luego al norte Es Digamos el siguiente objetivo De la misión Pero la misión Está incompleta todavía Vale ¿Qué más podemos ver por aquí? Eh Podemos ver el mapa A ver No, no me dejas ver el... Ah, vale Sí, sí Joder Que me pasa este de aquí Eh, vale Pues ahí se ve el mapa Sí Esa zona de ahí roja Quizá es una zona donde hay... Donde hay zombies estos Y por último tenemos aquí Lo de las habilidades Pero tenemos 0 puntos de habilidad Y aquí el inventario Vale Quería hacerme un poco con los menos Para empezar Había recompensas por León ¿Es que eso va a ser distinto en el norte? Da igual Creo que nos vendrá bien Largarnos de aquí Joder Me he escuchado por ahí algo No suenen animales, eh Vamos a tener que moverlo Empujar vehículos ¿Alguno vehículo se puede mover Para despejar O bloquear caminos Te he impulsado al cuadrado Para empujarnos Sí Vamos a mover este, ¿no? Digo yo ¿O cuál? Vale, este para desestrenador Empuja Mira, hay un cadáver en el coche Se ha escuchado algo, eh Vamos a ver Lo he escuchado yo No lo han escuchado ellos ¿En serio? Ah, vale, joder X A ver Pego al cuadrado, ¿no? Ah, no R2 Ah, mira Vale, R1 para rodar Vamos a esquivar a este Dios No, no puedo coger nada de esta gente No puedo saquearlos ¿Triángulo para subir? No Tío, de toda la vida Tío, de toda la vida Los juegos Con vehículos Es al triángulo para subirse Eso es de toda la vida Bueno Eso lo vamos a pasar Vale Pues no sé a dónde vamos ahora mismo Nos acercamos al viejo puesto de negro Ya casi estamos Pues eso Pues vamos al viejo puesto de negro Lo que tú digas Mierda, ¿qué vas a hacer? Déjame tu escopeta Yo iré adelante Ojo que vamos a ir con la escopeta en manos Es horrible morir así Y ve tú delante por el túnel Aquí se habla mucho de hordas Parece como que los zombies van por zonas Por el grupo, no por zonas ¿Vuelves eso? Dios mío Ahí Venga, sigamos Espera un segundo ¿Cuántos volotov te quedan ahí? Ya lo haremos cuando volvamos Sí Y una polla Cabrón ¿Quieres que haya alguien en casa? Tienes lo que querías Ojo Anda, ahora Buenas, ¿qué tal? Dig Dig, dig, dig Hermano Creo que está muerto ¿Vas a cargarte mi escopeta? Sí Vale Bien ¿Vas a volver a subir? ¿De qué estás hablando? Del puto campamento de refugiados Solo te portas así cuando piensas en subir ahí Me porto conmigo ¿Coso? Déjalo Tuf Déjalo, ¿vale? Por eso se ha calentado tanto Porque Sara murió He ido con calma a ver si el otro los mataba o algo Y podía hacer Podía ahorrar ¿Esto puedo apagarlo? Ah Vale, se puede registrar para coger chatarra Todos los vehículos Solo algunos Vale Podemos encontrar munición en los vehículos policiales Vale, mira, munición de pistola de escopeta Y ahora tengo que ir por aquí ¿No tengo ni enterra? No lo sé Pero aquí hay Suministros Mira, con eso Habíamos visto, ¿no? Que se podía hacer El E1 era Sí Y podemos hacer Vendas Vale A ver Aquí tenemos las armas Con la escopeta por un lado Está recargada Y la pistola por otro Que ahora Sí está recargada Vale Sí ¡Hostias! Madre, ya no, no empezamos así, ¿eh? No empecemos así Con esos sustos, tío Uno menos Vale Eh, hola, ¿entras? Se me ha quedado bugueadísimo ahí Mira, he encontrado venda Venda y trapos ¿Algo más por aquí? Sí Esterilizador 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 que no dejan de ser, yo creo, de alcohol Es que al final es el esterilizador Pues es eso O bueno, o el alcohol se puede utilizar como esterilizador Vale Hola, ¿qué tal? Ah, que esto es para empujarlo Pensaba que era para abrir y buscar algo ¿En serio? Vale Hay unos cuantos En el momento sí mucho problema, ¿no? Está haciendo todo esto un poco a modo de tutorial ¿Veis el mapa? Eso rojo que se ve Digo yo que eso rojo que se ve Es que hay enemigos por ahí Que hay zombies estos por ahí Sí, efectivamente hay Efectivamente hay Sí, pero también hay una puerta aquí a la derecha ¿Qué le pasa que no te enteras? Es que no veo una mierda Ahí lo he internado en algún lado No sé tampoco si puedo atacarlo cuerpo a cuerpo Supongo que sí Vamos a echar una revisión por aquí Hay un tío que se ha osciceado Sí Pues hola Bueno, no creo que me escuche Aunque tampoco tenía pinta de llevar mucho tiempo ahí muerta Tenía pinta de ser algo reciente Vale Hemos entrado por ahí Hemos pillado lo que había Sigamos Por ahí también se puede ir Vale Lo voy a recargar Y no sé si entrar por aquí a ver si hay algo Hay una puerta No parece que se puede abrir la puerta Tampoco se puede ir para atrás Así que Para adelante Ya tenemos al final del túnel aquí Mira, bonita Vale, tengo que estar muy atento a los coches Porque normalmente los dos coches son solo Parte del escenario Pero aquí sí puede haber cosas en los coches Otro nido Sí, lo bueno ¿Cuántos molotov te quedan? Acabas de usar el último Mierda, ¿tienes para hacer más? Sí, sí Vale Pilla Vale, y supongo que ahora me van a enseñar a fabricar un molotov Botilla de cerveza y kerosena No tardo a nada Eh, vale, ¿no? Aquí, ¿no? Sí Podemos llegar hasta tres Ya ha llegado Que venga Que los estoy esperando Quieto Quieto, tranquilo Vale, parece que Que se forman sus propios nidos, eh Son zombies con Con un mínimo de inteligencia, ¿no? Para poder hacer esto Bueno, ya sabemos una cosa Estos dos son hermanos Al menos Se tratan como tal Y Sara Que aparezca en principio Tumólico de engendros Joder Está hasta arriba No son zombies, ¿no? Pues se llaman engendros Vamos a necesitar más munición ¿En qué estás pensando? Seguro que es una mala idea Tú pasas En moto Atraes hacia ti A tantos como puedas Y yo solo tengo que entrar por detrás Bajar esa colina Y dar con el garaje Joder Vale, dame unos minutos Para encontrar la pieza que necesito Vuelves y salimos pitando Pero antes me voy a cargar a unos cuantos Te lo juro por Dios Tienes ganas de morir Como he dicho Esta noche no ¡Venga, hijos de la grandísima puta! ¡Vamos, eso es! ¡Estoy aquí, hijos de puta! ¡Estoy aquí mismo! ¡Estoy aquí mismo! El servicio de Crazy Willis Vale ¿Y las otras? ¿La de persiguiendo aleván? ¿Qué ha pasado con esta? Llevamos un 50% 50% completada Después la de prepárate para el paseo A ver Vale, porque supongo que tendremos que Necesitamos una bomba de gasolina Para poder continuar después con esto Esto, Bucer y yo no podemos irnos a San Lorte Hasta que no regale esta moto Y consiga mejor equipo Vale, esto pues es mejorar la moto Joder, objetivo ideal con mi pasado Me encanta Y vemos a Sara Vale, muy bien Pues... Bien, vale Supongo No Logan Está Lo que se , está Hasta que no Venga Para Estar Apó Coca En Acá F Such specially Hare Sad rip el Esp 廡 osos